con nuestro tema de trigonometría dice este profe se parece mucho al otro mentira, somos hermanos gemelos así que vamos a iniciar pues nuestra clase del día de hoy muchachitos como estamos, como estamos, a ver profe, entonces vamos a iniciar con este con trigonometría jóvenes, ¿qué es la trigonometría? estudia los triángulos, trigonometría, estudia los triángulos pero ¿dónde nace la trigonometría? ¿sabes dónde nace la trigonometría? háblame, ¿te acuerdas o no te acuerdas? ¿sabes? no, ¿sabes? háblame, escríbeme rápido, rápido, rapidísimo ¿sabes dónde nace la trigonometría? ¿dónde nace? ¿en qué época? ¿en qué lugar? ¿en qué país? ¿en qué región? ¿sabes? no, ¿sabes? rápido, para iniciar la clase no sabes en Egipto dice, no, más antiguo, es más antiguo, más antiguo todavía los griegos, más antiguo, más antiguo, más antiguo, es más antiguo nace observando los astros por los de Mesopotamia claro, Ur, Mesopotamia, claro que sí, ahí bien, bien, bien googleado entonces, ellos ¿qué hicieron? midieron pues no empezaron con los triángulos, sino midieron el ciclo solar ciclo solar, 360 días eran 365, pero se aproximaron mucho, ¿no? 360 días, entonces la vuelta completa son 360 grados cada grado representa un día, muchachos o también representa un dios en la Mesopotamia uno de esos dioses es el dios de la trigonometría reencarnado en el profe, sí o sí que te está enseñando, humildemente entonces, profesor, tenemos aquí el ángulo trigonométrico ¿cómo se mide ese ángulo trigonométrico, muchachitos? simplemente es un giro, es un barrido ya, es desde un lado inicial ¿sí? desde un lado inicial vamos a ponerlo con un color pues que se vea más mejor voy a ponerlo aquí celeste ahí está, que te cueste entonces, desde un lado inicial va a girar hasta un lado final ¿ya? va a girar entonces, va a girar en sentido horario o va a girar en sentido antihorario lo que nosotros estamos observando son giros barridos desde un lado inicial hacia un lado final entonces, es por eso que el ángulo trigonométrico podemos observar pues ángulos muy grandes como de repente 1200 grados 800 grados o ángulos negativos porque gira en sentido contrario ¿ya? entonces estamos viendo lo que es el giro, la rotación entonces, profesor, cuando un ángulo gira desde un lado inicial de forma horaria entonces, ese ángulo va a tener signo positivo posi, recontra posi en cambio, es un ángulo gira en sentido horario su valor va a tener signo negativo no te olvides horario positivo, antihorario negativo eso es por convención ¿ya muchachitos? muy bien entonces, tenemos diferentes sistemas para medir los ángulos ¿ya? ¿cómo vamos a llamar el primero? el primero es el sistema sexagesimal ¿ya? sistema sexagesimal o sistema inglés profe, entonces ¿qué significa el prefijo sexa? prefijo sexa sexo no, ¿ah? sexa sexa ¿qué significa? sexa ¿qué significa? significa 60 ¿ya? significa 60 muchachos 60 sexa viene de 60 entonces todo va a ser con 60 entonces, tenemos aquí que un grado tiene 60 minutos ¿qué significa minutos? ¿o dónde viene? pars minuta prima primera parte más pequeña palabra griega profe segunda segundo tengo que en un minuto hay 60 segundos ¿ya? pars minuta secunda palabra griega también profesor, entonces aquí tengo que en un minuto hay 60 segundos muchachos entonces, profesor tendré que en un grado total tendré 3600 segundos multiplica 60 por 60 centesimal viene pues de 100 entonces, ya no vamos a igualar a 60 sino a 100 un grado son 100 minutos un minuto son 100 segundos y multiplica 100 por 100 un grado serán en este caso 10.000 segundos ¿ya? son 10.000 segundos aquí para transformar por ejemplo un ángulo compuesto si tú tuvieras por ejemplo 3 grados entonces acá no me están saliendo los grados no sé por qué 3 grados este vamos a ponerlo con un color pues que se vea vamos a ponerlo con amarillito que se vea más mejor tengo acá 3 grados si, 3 grados ahí está 3 grados ponemos pues este 6 minutos ¿no? 6 minutos ¿cuántos minutos? oh no me sale ahí está 6 minutos y no sé 30 segundos ¿no? ahí está muchachos entonces para pasar esto hay que hacer pues una serie de trabajo en el cual pues vamos a transformar multiplicar o dividir por 60 y pasarlo pues todo junto en cambio los este los aquí los grados y minutos centesimales es mucho más directo si tú tienes por ejemplo 23 grados con 40 56 minutos y 67 segundos por ejemplo que está en el sistema centesimal que es el sistema francés esto de acá pues se transforma de una manera directa muchachitos ¿ya? vamos a tener que cosa que esto será 23,5667 ya en cambio el otro no se puede hacer no se puede hacer de manera directa el otro hay que transformarlo a 60 y estar pues transformando uno con otro ¿ya muchachitos? bastante cuidado con eso ¿qué más? tenemos pues el tercer sistema son tres tenemos que el sistema radial o circular o también el sistema internacional el que usamos normalmente entonces profesor tenemos que el ángulo de un radian es cuando el radio en una circunferencia mide lo mismo que su longitud de arco la longitud de arco y el radio son como ellas iguales ¿ya? la longitud de arco son iguales entonces cuando eso sucede vamos a tener un radian pero por favor vamos a tener bastante cuidado con esto ¿ya? un radian ¿a cuánto equivale aproximadamente? a 57 grados a 60 grados ¿ya? un radian equivale a 60 grados profe entonces ¿qué vamos a decir? que una vuelta si una vuelta es 2 pi radianes ¿ya? y aproximadamente estamos hablando de 6,28 radianes o sea 6 de estos 6 de estos me hacen aproximadamente una vuelta entera o sea 6 y un cachito más ah profesor entonces no es como este los anteriores que una vuelta entera me lo hace ¿cuánto? me lo hace pues 360 ¿no? esto lo vamos a ver acá ¿no? esto lo vamos a ver en el siguiente una vuelta entera lo hace 360 o media vuelta lo hace 180 200 y lo hace pi entonces profesor aquí vamos a tener cuidado ¿no? porque acá por ejemplo una vuelta entera es 360 grados 360 grados acá una vuelta entera son 400 son bastantes ¿ya? en cambio en el otro son pequeños en el otro son menos son 6 y algo nada más ¿ya? son 6 partes y algo la longitud de los ángulos son iguales ¿a qué te refieres con la longitud de los ángulos? la longitud del arco podría ser el arco el arco tiene longitud el ángulo no tiene longitud los arcos tienen longitud 6,3 redondeado podría ser podría ser claro que sí ¿no? pero es el doble de 3,14 entonces ¿no? pi es un número pi ¿a qué es igual? el alumno dice ah profesor pi es igual a 180 recontraerror recontraerror pi no es igual a 180 una cosa es que pi radianes equivalga a 180 grados hexagesimales y otra cosa que sea igual pi es igual a 3,14 y todo este numerazo ¿ya? claro pi es igual a 3,14 ¿ya? 3, y algo no te olvides es un número irracional que es igual a 3,14 ¿de qué formas podemos encontrar pi? 3,14 3,14 16 22 séptimos raíz de 10 raíz de 3 más raíz de 2 son formas diferentes que vamos a encontrar en los ejercicios ¿ya? formas diferentes que vamos a encontrar en los ejercicios vamos entonces jóvenes con la conversión de un sistema a otro entonces tenemos dos formas de expresar esto de acá profe podemos decir que S, C y R son lo convencional podrían decir casi siempre ¿no? entonces ¿qué quiere decir? que son el mismo ángulo ¿ya? son el mismo ángulo entonces como son el mismo ángulo hallamos la equivalencia esto viene de la equivalencia de media vuelta ¿ya? media vuelta entonces tenemos aquí 180 200 y pi radianes esto lo llevamos a unas razones y proporciones ponemos S sobre 180 C sobre 200 R sobre pi entonces profesor esto es igual a un M vas a multiplicar S es como 180 M C es como 200 M y R es como pi M pero luego viene esta que es la que más se utiliza luego viene esta que es la que más se utiliza cuando a todos le sacamos 20 A y decimos 9 10 y pi sobre 20 entonces utilizamos que S es a 9 como C es a 10 y 20 R es a pi entonces despejamos y esto es igual a un K entonces S será igual a un 9K C es igual a un 10K y R te rascas ¿no? te rascas es igual a pi K sobre 20 ¿ya? pi K sobre 20 como pi K te rascas entonces tengo pi K sobre 20 no te olvides ¿ya? pi K sobre 20 sería igual a R dependiendo del ejercicio tú usas uno o el otro pero no los mezcles recontra buena al uno por favor no vayas a mezclar 180 con 10 ¿no? después le pone pi M con el otro no lo mezcles ¿ya? si usas uno mueres con uno si usas el otro mueres con el otro ¿ya? entonces lo reemplazas de una de esa forma cuando te dicen que los ángulos son iguales o cuando los ángulos te dicen es lo convencional ¿ya? te dicen que es lo convencional entonces ahí muchachos son igualitos ¿ya? igualitos ¿se entendió hasta ahí o no? ¿si? ¿se entiende o no se entiende? ¿si? perfecto esto es al nivel de grados ¿ya? esto es al nivel de grado grados grados exasente y radiales vamos al nivel de minutos y segundos ¿ya? y aquí te voy a dar algo para tu libro mira profesor acá tengo 27 minutos es igual a 50 minutos ¿ya? y 81 segundos es a 250 segundos entonces profesor ahorita hago un resumen digital dame un segundito quiero terminar con esta idea esta equivalencia también te la tienes que aprender ¿por qué? porque dices A es a 27 como B es a 50 y puedes tener la equivalencia en minutos o la equivalencia en segundos pero profe yo era feliz hasta acá hasta aquí era feliz hasta aquí yo sabía ¿y por qué me metes más cosas profesor? ¿por qué me asustas? ¿por qué me molestas la vida? no te pongas triste no te deprimas si vas a ingresar simplemente tienes que acordarte lo siguiente profesor yo ya sé que S S vamos a ponerlo con rojo S es a 9 S es a 9 como C es a 10 ¿estamos todos conformes? ¿sí o sí? ¿estamos todos conformes? ¿hasta ahí? confirmame chat S es a 9 como C es a 10 ¿sí o sí? háblame te leo por favor vamos muy bien para tu libro te vas a acordar lo siguiente te vas a acordar a esta vaina lo multiplico por 3 y esta vaina lo multiplico por 5 nada más este por 3 y el otro por 5 9 por 3 27 10 por 5 50 entonces los minutos de 27 a 50 es la equivalencia 27 minutos sexagesimales equivalen a 50 minutos centesimales luego lo vuelvo a multiplicar 27 por 3 81 ¿la has visto o no? 27 por 3 81 50 por 5 250 y ya me sale la otra equivalencia ah profesor 81 segundos equivale a 250 segundos 81 segundos sexa equivalen a 250 segundos centes entonces ¿qué es lo que te vas a acordar? 9 y 10 ¿no? vamos a asombrearlo vamos a cambiar el color vas a acordarte 9 y 10 3 y 5 y lo multiplicas y ya tienes todas las equivalencias ¿queda claro lo que estoy diciendo? ¿sí? ¿se entendió? confirmame por favor ¿sí? perfecto no te me olvides ah demotecnia truquito para estudiar ¿qué más? tenemos ¿qué cosa? tenemos también entonces este muchachitos que tenemos la circunferencia ¿sí? tenemos la circunferencia ¿no? el ángulo total que se va a trazar y vamos a ver lo que te estaba diciendo si un radian es casi 60 entonces vamos a decir profesor que un radian es acá otro radian es acá ¿no? otro si trazamos pues una línea horizontal ¿no? otro radian será acá y el tercero está por acá acá tengo 3pi acá tengo 4pi acá tendré 5pi y acá tendré de repente 6pi que le falta un poquito para llegar al otro ¿no? ahí me faltó un poquito de espacio vamos a hacerlo un poquito más grande ¿no? acá de repente 4pi acá 5pi y acá 6pi entonces profesor vamos a perdón 6 radianes acá tengo un radian olvídate del pi perdón un radian un radian dos radianes tres radianes fíjate la diferencia entre pi radianes y tres radianes ¿ah? ¿no? porque acá esta rayita es tres radianes pero esta rayita que voy a poner con rojo es pi radianes no, no me salió con rojo donde el rojo esta rayita que estoy poniendo con rojo ¿será qué cosa? pi radianes ¿estamos conformes o no? ¿por qué? ¿por qué pi qué cosa es aproximadamente? 3,14 ¿ya? 3,14 rompe tu paradigma ¿ya? ubica bien los ángulos cuando tengas que trabajar ah profesor entonces aquí tengo tres radianes seguimos con cuatro radianes seguimos con cinco radianes ¿no? y seguimos con seis radianes pregunta de examen de admisión que a veces hacen en circunferencias trigonométricas el seno de dos radianes ¿qué signo tiene? bueno, no sabes porque todavía no hemos llegado a eso pero te pregunto dos radianes ¿a qué cuadrante pertenece? dos radianes ¿a qué cuadrante pertenece? ¿no sabes los cuadrantes tampoco? te los pongo primero segundo tercero y el único que piensas en el cuarto dos radianes ¿a qué cuadrante pertenece? al segundo en el segundo este en el segundo el seno es positivo entonces te preguntan ¿qué signo tiene el seno de dos radianes? positivo en el tercer radiane en el tercer cuadrante perdón el seno y coseno es negativo pregunta ¿qué signo tiene ¿qué signo tiene el coseno? ¿qué signo tiene el coseno? de este de cuatro radianes negativo negativo porque está en el tercer cuadrante ¿ya? negativo porque está en el tercer cuadrante muchachos ¿ya? entonces no se olviden por favor que eso de ahí es bastante importante tener en cuenta los radianes muy bien y luego aplicamos el factor de conversión y con esto terminamos la teoría pero es el factor de conversión entonces esto de acá es como la historia de tu vida ¿no? llevas a una a una chica a la discoteca ¿no? o ella va contigo a la discoteca y se va con otro ¿cierto o no? ¿sí? entonces ¿qué aplica ella? lo que quiero sobre lo que tengo el flaco que quiero sobre el flaco que tengo y así te saca la vuelta entonces igualito así es así es la vida ¿no? entonces aplicas lo que quiero sobre lo que tengo ¿ya? lo que quiero sobre lo que tengo profesor ¿cómo lo hago? fíjate quiero pasar 60 grados a radianes entonces lo que quiero sobre lo que tengo ¿qué quiero? quiero radianes ¿sí? quiero radianes y tengo sexagesimales ¿ah? entonces pongo su equivalencia lo que quiero radianes pi sobre 180 que son sexagesimales y luego pero y me sale pitercios igual aquí fíjate quiero pasar de centesimales a sexagesimales lo que quiero sobre lo que tengo ¿qué quiero? quiero sexa pongo 9 ¿qué tengo? tengo cente pongo 10 entonces simplifico me sale 5 por 9 45 70 quiero pasarlo a este radianes 70 cente a radianes lo que quiero sobre lo que tengo quiero radianes pongo pi y abajo pongo su equivalencia de lo que tengo tengo cente 200 simplifico y me sale ya el ángulo en radianes factor de conversión lo que quiero sobre lo que tengo aquí me tiene algunas dudas una personita entonces no es que sea arriba y abajo sino que sea horario o antihorario el giro si por ejemplo el ángulo gira en sentido antihorario así como lo estoy girando esto el ángulo será pues positivo ¿ya? en cambio si tú ves la flechita que gira en ángulo en sentido horario el ángulo será negativo fíjate que en geometría y trigonometría los ángulos son distintos ¿ya? fíjate que en trigo los ángulos tienen flechas porque en trigo son rotaciones ¿ya? entonces a eso me refería ¿ya? a eso me refería ¿ya muchachos? entonces por favor no se olviden entonces ¿qué es lo más importante aquí? recordar pues las fórmulas ¿ya? recordarte las fórmulas las fórmulas de conversión 180 200 y pi 9 este 9 10 y pi ¿ya? en geo si son en geo son líneas son arcos chiquititos no son flechas en geo no tienes ángulos negativos por ejemplo en un triángulo no tienes no tienes ¿ya muchachitos? entonces en geo los ángulos varían de 0 a 180 los ángulos que salen de ese límite son ya trigonométricos dudas preguntas rajas comentarios chismes algo que no les ha entendido hablo que haya para siempre ¿está claro? para todos y todas ¿sí? ¿se entendió? confirma en el chat ¿sí? muy bien entonces vamos de una vez con los ejercicios vamos de una vez con los ejercicios vamos de una vez con los ejercicios donde está mi otra diapositiva vamos a cambiar de diapositiva ahí está y listo el 20 no el 20 es el último vamos con el primer ahí está mi vecino ¿me conoces a mi vecino? para Sao mi vecino para estresado yo lo sacaría a pasear pero al final él me va a pasear a mí o me va a morder mejor no lo digo a mí a ver vamos con la número 1 este sí es renegón pero porque no lo cuida el pie bueno vamos con un número 1 me dice siendo S dice lo convencional ah ya me dice lo convencional debo igualarlo a lo que tú me dijiste profesor ¿ya? lo convencional para un mismo ángulo tal que 9 raíz de 9S igual a más raíz de 16 igual a 38 hay el número de radianes de dicho ángulo ah profesor entonces reemplazo S es 9K ¿sí? ¿no? S es igual a 9K ahí está y C será igual a un 10K y se acabó la bala reemplazamos reemplazamos nada más sin miedo entonces decimos profesor acá tengo 9K por S entonces tendría 9 por 9K ¿no? ¿tás? entonces tendría 9 por S pero S es 9K entonces le ponemos 9K ponle ahí de frente 9K ahí está más tengo aquí 10 ¿qué multiplica a quién? ¿qué multiplica a este a C? C es este 10K lo ponemos eso es igual a 38 es igual a 38 listo profe entonces simplemente le aplicamos sin miedo sin asco tenemos aquí la raíz raíz de esta vaina y raíz de esta cochinada de acá listo profesor entonces operamos tenemos aquí la raíz de 81K ¿sí? 81K 91 corregimos 81K más la raíz de 100K ¿estamos? ¿conforme o no? sí o sí listo profe entonces tengo acá raíz de 100K ¿es igual a quién? igual a 38 igual a 38 profesor entonces aquí le ponemos pues este claro no 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 ojo ojo no 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 es así como dices cuidado cuidado hijo cuidado hijo aquí si es 9 pero 9 multiplicado por la raíz de K bastante cuidado con eso por favor acá tengo 10 multiplicado por la raíz de K también igual a 38 igual a 38 ya raíz de K entonces acá tengo raíz de K acá tengo raíz de K entonces lo sumo tendría entonces 19 raíz de K es igual a 38 por lo tanto la raíz de K ¿cuánto vale? vale 2 la raíz de K vale 2 ¿cuánto vale K entonces? K vale 2 raíz de K vale 2 raíz de K vale 2 ojo raíz de K vale 2 K vale 4 K vale 4 ojo ahí cuidadiño cuidadiño bueno bueno ponle 4 positivo no si sería más o menos 4 bueno ya ponle 4 porque el negativo no lo vamos a usar en este caso entonces profesor sería pues este sería si tienes razón Diego si hay que ser más específicos pero vamos a dejarlo ahí con 4 vamos a coger el 4 listo y luego te dije que cosa que cosa era R R te dije que te rasques ¿no? rascas y te rascas 20 veces ¿no? era pi K sobre 20 ya pi K sobre 20 K vale 4 entonces tenemos 4 pi sobre 20 ahí está sobre 20 y ya sabes cuánto sale ¿no? ¿cuánto salió? clave ¿cuánto sale? B o A B o A uy no me asustes ¿ah? saquenle 4 arriba y abajo 4 arriba queda pi 4 abajo queda 5 claro que sí cuidado cuidado ahí cuidado ahí por favor vamos a tomarle la captura respectiva ejercicio número 1 ¿estamos bien o no? sí o sí ¿se entendió o no se entendió? esto esto lo vamos a hacer más rápido porque mi hermano me ha contado que en física se demora mucho con los gráficos entonces es otro por eso no entendí ¿cómo que no entendí? a ver S9K C10K lo reemplazo aquí y lo reemplazo acá entonces acá tengo S9K C es 10K ahí está entonces lo reemplacé 9 por 9 es 81 10 por 10 es 100 le saco la raíz raíz de 81 es 9 raíz de K raíz de K raíz de 100 es 10 K queda con su raíz sumo 19K 10 más 9 es 19 ahora el 19 pasa a dividir raíz de K vale 2 elego el cuadrado de ambos lados se va la raíz cuadrado de 2 es 4 entonces esto es propiedad pi K sobre 20 K vale 4 reemplazo saco cuarta pi quintos pi quintos ojo ojo detalle los radianes es la única que puedes poner puedes poner o no las dimensiones ya puedes poner o no las unidades perdón a veces puedes poner pi quintos radianes o no poner nada ambas están bien como no tiene dimensiones no importa a veces si no pones la unidad ya pero ese es el motivo se escribe a veces no se escribe ya a veces no se escribe los radianes muy bien sigamos vamos con la número 2 vamos con la número 2 profe me dice lo convencional para un mismo ángulo tal que S más C sexa es igual a 19 pi sobre 45 radianes entonces profesor que es lo que voy a hacer voy a decir que S otra vez lo convencional S es igual a 9K recuerda que estos valores de S y C no tienen este unidades simplemente son equivalencias ya si tú quieres ponerlo esto se pone pues correctamente así no S grados no ahí si van con unidades S grados y el otro sería pues 9K grados pero no lo estamos necesitando ahorita por eso es que le ponen las unidades aquí afuera ya bastante cuidado entonces a ver vamos a ver tenemos que S es a 9K como C es a 10K lo reemplazamos S más C entonces cuánto será S más C muchachos cuánto será S más C S más C será cuánto 19K no te olvides ya eso es lo que vamos a usar bastante 19K ah profe ah profe entonces vamos a decir no 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 cuidado ahí este Fer cuidado no te me adelantes no te me pongas no te me adelantes no te me adelantes por favor mira mira lo que vamos a hacer porque acá tú tienes vas a tener 19K sexa ojo cuidado aquí con las unidades es igual a 19 pi radianes ya 19 pi sobre 45 radianes ya bastante cuidado ahí con esto no es que sean iguales numéricamente no vayas a despejar K reemplazando con pi ojo hay que hacerle la conversión profe que como le hago la conversión pues yo te recomendaría que pasen los radianes a sexagesimales entonces vamos a pasarlo haciendo que cosa lo que quiero sobre lo que tengo siempre serán 9K y 10K no depende del ejercicio depende del ejercicio en la mayoría así es 9 y 10K pero depende del ejercicio puedes usar 180 200 que yo le puse M puedes ponerle K también la variable varía la variable es cualquiera puedes ponerle M A B C lo que tú quieras pero la cosa es que tengan la misma proporción 9 a 10 es que estoy usando lo que pasa es que tú tenías antes a ver que te me compliques la vida tú tenías este dos opciones al momento de usar pues este las conversiones donde estás donde estás donde estás que diapositiva era aquí está mira acá te di dos opciones esta es no tienes dos opciones usar pues las equivalencias con 180 y 200 o usar las equivalencias con 9 y con 10 dependiendo del ejercicio tú escoges la la fórmula la mayoría se hace con esto ¿por qué? porque es S y C cuando ya entran radianes ahí sí yo te recomendaría usar el otro ¿ya? ¿se entiende ahí este hijo? lo que me preguntaste listo perfecto entonces profesor reemplazamos convertimos 19 pi sobre 45 ahí está entonces tengo acá 19 pi sobre 45 vamos a ponerlo con rojo ahí está y factor de conversión no te olvides lo que quiero sobre lo que tengo ¿a qué quiero pasar? quiero pasar a sexagesimales 180 va arriba 180 va arriba quiero pasar lo que quiero sobre lo que tengo ¿qué tengo? radianes pi abajo 180 es a pi factor de conversión simplifico pi con pi se va y 45 y 45 con 180 simplificamos ¿cuántas veces está contenido 45 180? 4 veces me parece ¿no? entonces acá me sale 4 acá me sale 4 listo profe entonces ni se te ocurre multiplicarlo simplemente lo vamos a reemplazar ¿no? vamos a decir que esto va a ser igual a ¿a quién? a 19 por 4 y todo esto ya está en sexagesimales entonces tú ya ya sabrás pues cuánto sale ¿no? ya sabrás cuánto sale ¿por qué? porque esto que acabo de ayer lo reemplazo arriba ¿no? 19K 19K sexa será igual a 19 por 4 ¿no? 19 por 4 ahí se me se me fue para abajo sexa ¿cuánto vale K entonces chicos chicas? ¿cuánto vale K? acá vale 4 claro que sí ¿ves? por eso te dije no lo multiplique acá vale 4 ahora hay el número de radianes de dicho ángulo hay el número de radianes de dicho ángulo dicho ángulo ¿cómo era? te rascas ¿no? no te olvides te rascas R radianes es igual a te rascas ¿por qué te rascas? porque pica ¿ya? porque pica 20 veces pica mucho pica sobre 20 acá vale 4 y otra vez ¿será qué cosa? K vale 4 por pi sobre 20 ¿cuánto sale otra vez? pi quintos claro que sí sacamos 4 arriba y abajo esto sale pi quintos pi quintos nada más pi quintos ¿se entendió o no se entendió? confirmame por favor chat confirmame muy bien perfecto ¿alguien lo entendió? mientras se toma la captura listo voy a dar ya no te preocupes voy a hacer un resumen a ver veamos acá tengo S y C lo convencional ah profesor tengo solo S y C entonces 9K y 10K 9K y 10K entonces acá tengo S más C lo sumo S más C 19K lo reemplazo 19K y sigue estando en sexagesimales eso es igual o equivalente debería ser pues no equivalente a 19 pi sobre 45 radiales esto para lograr conocer este valor lo voy a multiplicar por su factor de conversión no te olvides lo que quiero sobre lo que tengo entonces profesor el radiales quiero pasarlo a sexagesimales quiero va aquí arriba 180 sobre lo que tengo que cosa tengo radianes ya 180 sobre pi simplifico se va se va saco 45 acá me queda 4 y sería 19 por 4 no lo multipliques déjalo como está 19 por 4 y ya está en sexagesimales entonces esto equivale a esto y a su vez que equivale a esto entonces los igualo se va en esto se va el 19 y k vale 4 y luego recordar la fórmula r en esta igualdad es pi k sobre 20 k ya me salió 4 lo reemplazo saco cuarta y sale piquitos ahora sí ¿se entendió señoritas? no sí no no confirma confirmame 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 eso si no voy a tomar tu silencio como un sí sí vamos con la siguiente entonces muy bien aquí la misma vaina pero por favor ten bastante cuidado ten bastante cuidado con esto ten bastante cuidado no te preocupes este ejercicio 3 es la misma vaina la misma idea mira lo que voy a hacer a ver observa bien para que entiendas aquí ¿qué estamos haciendo? reemplazando s es igual a 9k con este vas a entender c es igual a 10k pero préstale toda la atención c es igual a 10k entonces vamos a reemplazar pero por favor bastante cuidado bastante cuidado en el momento de reemplazar ojo ¿por qué? porque mira como lo voy a reemplazar aquí s y el alumno a veces por hacerlo rápido en su examen pone esto 81k ¿eso es correcto o es incorrecto? ¿el primero es 81k? ¿correcto o incorrecto? no es incorrecto claro que sí está mal y a veces por hacerlo rápido lo pones así ¿por qué está mal? porque ajá estás elevando el cuadrado entonces sería para que lo entiendas ¿por qué está mal? sería pues el 9k que es el s todo este elevado al cuadrado y ahí puedes ver el error entonces más pues 9k sobre este lo mismo acá tengo 10k elevado al cuadrado menos c que es 10k no estamos reemplazando s y c nada más y esto es igual a 0,9 esto es igual a 0,9 pero elimina lo que te molesta ¿qué te molesta? el profe dice no el profe no te molesta te molesta la la el decimal entonces como tenemos el decimal lo pasas a fracción ¿ya? lo pasas a fracción entonces profesor ya tenemos esto de acá ahora lo operamos esto va a ser pues este 81k cuadrado no 81k cuadrado 81k cuadrado ahí está sobre 100k cuadrado sobre 100k cuadrado ahí ahí está y todo lo demás ahí no sale no quiere salir ya está todo lo demás ¿sabes qué? mira voy a hacer esto para no estar copiando todo el desarrollo listo ya está listo ya estamos entonces profesor tengo esto de acá tengo esto de acá ahora ¿qué voy a hacer? voy a simplificarle novena arriba a todo le saco novena arriba entonces voy a tener ¿qué cosa? voy a tener ¿qué? 80 novena de 81 9 9k cuadrado 9k cuadrado más k y acá me quedó 1 abajo le saco décima a todo 10k cuadrado 10k cuadrado más k y sobre 1 es igual a 1 sobre 1 multiplico gaspa y entonces decimos profesor este espérate acá me chispoteé acá es menos ¿no? acá es menos sí 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 vamos a corregirlo aquí me emocioné menos acá entonces profesor multiplicamos en gaspa y así es por qué y tenemos lo siguiente tengo entonces 9k cuadrado 9k cuadrado ahí a la novena no se me fue al cuadrado ahí está más k será igual a 10k cuadrado menos k si quieres simplificamos k ya simplificamos k entonces tengo 9k más 1 es igual a 10k menos 1 y ahora sí el 9 pasa para aquí restando y el menos 1 pasa para aquí sumando entonces 2 es igual a k ya tengo el valor de k ¿qué me piden? ponerlo en sexagesimales en radianes perdón entonces profesor los radianes te rascas no te olvides pi k sobre 20 claro te picas porque te rascas 20 veces pi k sobre 20 y entonces reemplazas sin miedo sin miedo al éxito lo reemplazas o la reemplazas ¿sí? como dice la canción por la ex no se llora uno la reemplaza claro que sí entonces igualito acá reemplazas entonces tengo acá k vale 2 entonces tengo aquí pi décimos ¿no? tengo acá pi k vale 2 vamos a poner ya pi por 2 sobre 20 así pasito a pasito porque no se me pongan tristes entonces r es igual a mitad a mitad pi sobre 10 pi décimos o 18 grados sexagesimales también podría decir listo se acabó ¿se entendió o no se entendió? confírmame confírmame eso ahora a veces el alumno me tiene miedo a la trigonometría ¿no? me tiene miedo la trigonometría pero no le tengas miedo la trigonometría es el curso más fácil la trigonometría no es difícil si tiene la teoría más corta tiene menos teoría que la aritmética el alfa la geometría solamente que es lo último que te enseñan pues en todos los lugares bueno en tu educación en la educación de 5 años que te han destruido ¿sí? es lo último que te enseñan la última parte ver a ver despeje la última parte despeje k ¿no? entonces despeje k se va al cuadrado aquí despeje k me queda 1 se va al cuadrado y me queda 1 luego el 9 pasa a restar 10 menos 9 k el menos 1 pasa a sumar 1 más 1, 2 ¿ves? ¿ves? acá me dicen nunca me he enseñado trigo ese es el problema es porque no te lo han enseñado o es lo último lo último que han tocado en los 5 años que has estudiado o te han destruido a ver vamos con la número 4 siendo SCIR lo convencional y para un mismo ángulo además se cumple que ¿ya? mira ahí tenemos R involucrado así que yo te voy a recomendar tengo 20 R pica sobre 20 si puedo usar el pica sobre 20 ¿ah? creo que si puedo usar pica me dice calcular R ya vamos a calcular R pica sobre 20 ¿ya? es que a veces hay ejercicios en los cuales no es necesario reemplazar R como aquí mira lo que voy a hacer para que salga de frente R no estés hallando K y luego reemplazando mira lo que voy a hacer para tu libro vamos a reemplazar los valores esto esto y esto este no lo vas a tocar ese lo vas a dejar en R ¿queda claro lo que estoy diciendo? ¿si? ese lo dejas en R y el ejercicio te sale más rápido más directo ¿por qué? eso ya es por experiencia si no tienes experiencia lo que tú vas a hacer no lo vas a observar ese detalle vas a reemplazar aquí el R también vas a ir al valor de K el valor de K te va a salir bien y luego lo vas a volver a reemplazar en R ¿no? pero ¿qué queremos hacer nosotros? ahorrar tiempo no solamente entra el que más sabe sino entra el que más sabe y resuelve más rápido ¿no? porque pueden saber lo mismo pero tu competencia resuelve o tú resuelves más rápido que tu competencia entonces 10 ejercicios él hace 8 los dos saben la misma cantidad de teoría pero tú ingresas entonces profesor reemplazamos tenemos entonces aquí Pi multiplicado por C más S de frente a 19K eso ya hay que saberlo de frente C más S 10 más 9 19K más 20R reemplazamos acá Pi K sobre 20 Pi K sobre 20 ya sabes que el 20 se va a ir ya sabes que el 20 se va a ir abajo sería Pi por este por K ¿no? 10 menos 9 C menos S K entonces esas cositas ya las debemos saber de de memoria ¿por qué? porque C es 10 S es 9 10 más 9 19 otra vez C es 10 ese es 9 10 menos 9 1 ya ese es el porqué y eso sigue siendo igual eso sigue siendo igual a este a Pi por R eso es igual a Pi por R entonces profesor lo primero que vamos a hacer es simplificar el 20 20 y vamos a juntarnos aquí tendríamos ¿por qué arriba de los 20? porque acá tengo 20R y el R es Pi K sobre 20 entonces esto lo he reemplazado en R y el 20 solamente lo he vuelto a copiar este 20 de acá es este y todo esto de acá es R ahora sí listo hijito bien entonces este tenemos eso de ahí listo el 20 se fue acá tengo 19 K por Pi y acá tengo una vez K por Pi ah profesor entonces acá tendré por lo tanto este 20 veces K por Pi 19 más 1 o pica ya pica para que no te olvides de la demo 20 pica y abajo pica listo y esto es igual a Pi entonces ¿qué pasa con pica? se va te rasgas bien y ya no pica entonces este Pi pasa que multiplica pasa a dividir entonces aquí sale R clave de Edo claro que sí 20 sobre Pi R en este caso particular sale 20 sobre Pi radiales ¿se entendió o no se entendió? confirma mi chat confirma me ¿estamos bien o no estamos bien? ¿sí? perfecto vamos con la siguiente ¿qué me dice? me dice lo siguiente a ver siendo S y C los números convencionales además se verifica la relación G y sexo y aquí el alumno se pone triste ¿no? dice profesor ¿qué es esta vaina? no te pongas triste vas a igualar entonces voy a tener mira ese es 9K entonces tengo 5 multiplicado por 9K 5 multiplicado por 9K sobre A más 1 así como 3 multiplicado por 10K sobre B más 2 entonces no tengas miedo de simplificar no tengas de miedo de simplificar ¿por qué? porque la relación se va a mantener no tengas miedo de simplificar esto de aquí son grados centesimales y esto de acá son grados sexagesimales pero no tengas miedo de simplificar ¿por qué no debes tener miedo de simplificar? porque la proporción se va a mantener siempre que tú que simplifiques mira yo tengo 180 equivale a 200 ¿no? 180 sexa equivale a 200 cente y tú quieres sacar mitad le sacas mitad 90 equivale a 100 nada más le quieres sacar tercia no puedes le quieres sacar décima 9 equivale a 10 entonces simplifica lo que tú simplifiques a ambos lados sea el sistema que sea la proporción se mantiene y no te va a alterar pues la equivalencia entonces profesor no hay ningún problema en que yo simplifique todo esto vamos a simplificar vamos entonces a simplificarle el k no me importa no hay ningún problema simplificalo sácale quinta sácale quinta acá tenemos dos ¿estamos bien o no? sácale tercia acá tenemos se va el 3 de acá pero al otro lado me queda 3 entonces ¿cómo me va a quedar? ojo esto está o no le he puesto esto es g y esto es sexa entonces me va a quedar 3 sobre a más 1 es equivalente no igual 2 b más 2 son equivalentes esto en sente y el otro en sexa muy bien profe vamos a ponerlo ahí listo profesor entonces acá tendríamos sente y sexo ahora con esto ¿qué hacemos profe? me piden hallar e que es 20a menos 27b entonces vamos a decir lo siguiente pregunta cuando dos ángulos son equivalentes ¿son o no son el mismo ángulo? ¿son o no son el mismo ángulo? claro que sí cuando son equivalentes quiere decir que son el mismo ángulo expresado de diferentes medidas entonces vamos a decir que esto es un c y esto es un s entonces según la fórmula podríamos decir lo siguiente podríamos decir que todo este c que es 3 sobre ¿qué pasó? se me fue para abajo 3 sobre a más 1 como es un c lo podemos poner como un 10 y a su vez sobre 1 no si lo igualo a k ahí sí va ahí sí me voy a complicar la vida no lo quiero igualar a ningún k no quiero usar otra variable y el otro vamos a ponerle 2 sobre b más 2 es a 9 y ahí debería terminar pero para hacer sanguchito vamos a ponerle 1 ahí sí es igualdad no equivalencia ¿me entendiste o te perdiste? profe me perdí me parece que estoy aplicando este como un c y este es como un s ¿qué estoy aplicando? estoy aplicando la fórmula ¿qué fórmula estoy aplicando profesor? estoy aplicando esta fórmula s es a 9 como c es a 10 y lo igualo ¿no? c es a 10 no, ahí no se ve porque está oscurito ahí está c es a 10 como s es a 9 nada más estoy aplicando la fórmula ahora sí ahora sí te ubicaste listo ahora hacemos sanguchito decimos entonces 3 por 1 3 3 por 1 3 sobre este 10a más 10 será igual a ¿quién? será igual a 2 sobre 9 b ¿cuántas? 9b más 18 más 18 claro cuidado cuidado muy bien entonces multiplicamos en aspa multiplicamos en aspa y tenemos entonces a ver vamos a seguir al costado este por este ¿no? entonces tendríamos 27b ya parece pues lo que nos están pidiendo ¿no? 27b más 54 es igual a 20a más 20 y ahora sí pues ¿no? y ahora sí tendríamos entonces que pasarlo al otro lado sería pues 54 menos 20 34 es igual a 20a menos 27b sale 34 clave casa ¿está bien o no? sí o sí confirmame ¿se entendió? ¿no se entendió? ¿no se entendió? ahí está claro que sí claro que sí clarinete muy bien profe si lo entendí no lo entendí más o menos ese dice trabajar bien ¿ya? ¿por qué 18? porque estamos multiplicando ¿cuál 18? ah ¿por qué el 18? estoy multiplicando todo esto entonces el 9 multiplica todo la tercera fila ¿cuál es la tercera fila? 1, 2, 3 esta ¿no? esto 9 por 2 9 por B 9 B y 9 por 2 18 sí siempre lo puede simplificar y va a mantener la equivalencia siempre lo puede simplificar listo la tercera fila en la tercera fila estoy aplicando esto esto es un C esto es un S y estoy aplicándole la fórmula que está aquí S es a 9 como C es a 10 entonces lo estoy aplicando acá C es a 10 ¿no? 3 sobre A más 1 es a 10 como 2 más 2B es a 9 eso es lo que estoy aplicando en la tercera fila ahora sí vamos a la 6 ¿qué me dice? me dice siendo S, C y R lo convencional para un mismo ángulo positivo además tengo que S, C sobre 10 más igual ya es lo mismo reemplazar los datos entonces reemplazamos profesor S de frente ya no lo voy a estar poniendo S es 9K C es 10K reemplazo S es 9K C es 10K sobre 10 y todo esto dentro de una raíz más 3R entonces tengo 3 sobre Pi puedo hacerlo así para no complicarme la vida y hacer extremos y medios que me va a salir lo mismo que multiplica R y R es pica sobre 20 pica sobre 20 entonces operamos ahí todo esto igual a 21 todo esto igual a 21 10 con 10 se va ¿estamos bien o no? le saco la raíz Pi se va muy bien todavía no he llegado ahí pero ya vamos a hacerte caso listo ya está ahora que hacemos entonces tengo aquí raíz de 9 raíz de 9 es 3 K por K K cuadrado raíz de K K no tengo K cuadrado raíz K más 3K sobre 20 ya salió pues ¿no? igual a 21 y ya salió simplemente tenemos que multiplicar todo por por 20 ¿no? tenemos que multiplicar todo por 20 decimos entonces aquí este multiplicar todo por 20 sí pues no queda de otra entonces profesor o o o o o sumar ¿no? sumar como fracción tendríamos aquí 63K ¿no? 63K sobre 20 igual a 21 ¿no? sumamos como si fuera fracción más directo ¿no? homogenizamos esto es 60 sobre 20 ¿no? esto es 60 sobre 20 60 más 3 63 listo entonces profesor simplificamos 21 antes de multiplicar se va el 21 acá me queda 3 acá me queda 3 y acá me queda 1 entonces despejamos K K es igual a 20 tercios K es igual a 20 tercios ahora nos piden calcular R entonces R ahí sí había que simplificarlo todo porque estaba todo a un solo lado no se podía quedar el R solo para despejar entonces R es igual a K sobre 20 le reemplazamos separo el P sobre 20 y le multiplico el K también podemos hacer eso ¿ya? le multiplico acá que es 20 sobre 3 y se acabó el ejercicio R sale pi tercios radianes obviamente ¿no? R sale pi tercios 20 con 20 se va ¿estamos bien o no? ¿sí o sí? ¿se entendió o no se entendió? confirma mi chat sí, sí, sí no, no, no pero ¿cómo salió 63? a ver 3K es 60K sobre 20 ¿cierto o no? y 60 más 3K 63K ¿ahora sí? ahora sí perfecto nuevamente por favor a ver un resumen rapidito S 9K C 10K R pi K sobre 20 el 3P lo copio o el 3 sobre P lo copio el 10 lo copio y operamos no, no, no no quería borrar todo espérate pensé que ya lo había sacado espérate, espérate mejor voy a sacar la captura para ir sombreando los pasos que estoy haciendo ya, dame un segundito entonces hasta ahí simplemente hemos reemplazado déjame sacarle la captura para que no se me desaparezca todo como se me acaba de desaparecer ahí está entonces jovencitos chicos y chicas ya reemplazamos empezamos a simplificar 10 con 10 se va pi con pi se va 3 por K sobre 20 queda aquí sacamos raíz raíz de 9 3 K por K tengo K cuadrado raíz se va con el cuadrado y me queda solamente K listo ahora 3K es esto 60K sobre 20 entonces lo he sumado 60 más 3 63 sobre 20 sacamos 21A 1 21A 3 despejamos el valor de K 20 que divide pasa a multiplicar 3 que multiplica pasa a dividir 20 tercios vale K lo reemplazamos en R que es pi K sobre 20 entonces separamos el pi sobre 20 ponemos K 20 tercios 20 con 20 se va y queda pi tercios ahora sí ¿se entendió? sí me dice por ahí la otra persona que me preguntó muy bien perfecto más claro que el agua dice muy bien perfecto ajá aquí viene esta vaina y a veces viene triste triste ¿qué recomendación te daría yo en este tipo de ejercicios? yo espero que esté todo bien planteado espero que sí bastante pero la recomendación que te doy es que tú pases todo a un solo sistema ¿ya? que tú pases todo a un solo sistema y aquí viene ya los radianes que vas a empezar a prenderte de memoria porque van a venir van a venir si no lo sabes de memoria lo transformas ¿ya? con el factor de conversión lo que quiero sobre lo que tengo pero estos de aquí van a venir bastante en todo el curso pi cuartos radianes ¿cuánto es en sexa? 45 grados por favor no olvidar pi tercios en sexa 60 muy bien no olvidar ¿ya? no olvidar esos valores que los vamos a manejar ya de memoria si no los recuerdas haces el factor de conversión lo que quiero sobre lo que tengo ¿ya? o reemplazas con pi 180 180 entre 4 45 pero recuerda que es una equivalencia yo no enseño reemplazar de 180 porque ya el alumno cree intuitivamente que pi es igual a 180 no es igual son equivalentes entonces usas el equivalencia y reemplazas 180 entre 4 45 180 entre 3 60 puedes hacer eso de ahí entonces empezamos a reemplazar todo en sexa aquí sí voy a usar factor de conversión para hacer este de acá es el único que me molesta que está en cente entonces vamos a cambiarlo tengo entonces 2x 2x que está en cente multiplicamos por su factor de conversión lo que quiero sobre lo que tengo ¿qué quiero? quiero sexa sexa 9 ¿qué tengo? tengo cente lo que quiero sobre lo que tengo g g con g se va si quiere sacamos mitad entonces eso de acá me saldría ya en sexa decimal saldría ¿cuánto? mitad mitad 9 quintos ¿no? 9 sobre 5 sexa 9 sobre 5 sexa 9 quintos de sexa decimal por x ¿no? me olvidé el x 9 x quintos sexa decimal bueno más arriba porque aparece ahí una O listo ahora sí reemplazamos entonces reemplazando arriba tenemos 33 grados no no sé por qué no me sale mi letra esta de rap creo que se me ha malagurado la teclita de acá arriba más lo que acabamos de convertir 9 x sobre 5 grados más 45 grados ¿sobre quién? sobre 23 grados más x el 33 está en grados se queda así estoy pasando todo a una misma unidad lo que está en la misma unidad se deja así más 60 más 60 grados estoy pasando todo a una misma unidad esa es la idea de este tipo de ejercicios pasar todo o lo pasas todo a sexa lo pasas todo a cente lo pasas todo a radianes pero pasas todo a uno solo para mí es más fácil sexa entonces todo lo pasado a sexa como ya todo es de sexa puedo simplificarle todo acá todo lo simplifico e igualar ¿no? todo esto pasa aquí entonces le decimos lo siguiente claro me tiene que dar el mismo resultado si paso todos los ángulos a radianes me tiene que dar el mismo resultado si paso todos los ángulos a sexagesimales o paso todos los ángulos a centesimales a ver tengo aquí 33 más 9x sobre 5 más 45 va a ser igual a 23 más x más 60 entonces tendríamos ¿qué cosa? 33 más 45 estaríamos hablando de ¿cuánto sería ahí muchachos? 78 ¿no? 78 más 9 x quintos es igual a este 83 más x pasamos los números a un lado y los x a un solo lado entonces tendría aquí 9 x sobre 5 menos x es igual a 83 menos 78 entonces recuerda que esta x es 5x sobre 5 entonces tendría aquí 4x sobre 5 es igual a la resta ¿cuánto es 83 menos 78? 5 ¿sí? 5 el 5 pasa a multiplicar y el 4 pasa a dividir y ya tengo el valor de x entonces x sale 25 sobre 4 25 sobre 4 y se acabó se acabó el ejercicio clave amor estamos en el mes del amor aunque eres un soldado caído pero no importa no te preocupes no seas profesional ahí ya nunca más vas a ser un soldado caído es más te van a perseguir y tienes que escoger bien pues igual con las chicas ¿por qué 73 y 78? ¿dónde es 73? ah porque lo sumé sumé 33 más 45 78 23 más 60 83 ¿sí? ¿está bien? ¿ya te ubicaste? este lo bajo y este lo bajo ¿por qué 45 y 60? esto es de memoria a ver esto tiene que aprender de memoria si no se acuerda factor de conversión pi sobre 4 es como que multipliques 180 sobre pi lo que quiero sobre lo que tengo a ver opera pi con pi se va 180 entre 4 45 pero para no estar haciéndolo a cada rato ya hay que saberlo de memoria hay que saberlo de memoria igual el otro porque es 4 sobre 5 ahí ya ya sé que te da calambre en el cerebro con las fracciones a ver aquí entonces x vamos a ponerlo acá x pi es equivalente a 180 sobre 4 no pi equivale a 180 sexagesimales pi radianes equivale a 180 sexagesimales entonces te decía el x es 5x sobre 5 es lo que dice en las fracciones entonces esto lo reemplace aquí 9 menos 5 4x claro muy bien lo que ha puesto Fernando es lo correcto pi radianes equivalen a 180 sexagesimales no es igual equivale no 180 cuartos sino 180 sexagesimales ¿se entendió? perfecto muy bien sigamos entonces vamos con el siguiente ejercicio me dice en un ángulo rectángulo los ángulos agudos están representados por 3x más 9 sexa y 7x menos 3 cente ojo ojo calcula 93x ojo entonces si los ángulos agudos están dentro de un triángulo ¿cuánto suman los ángulos agudos de un triángulo? ¿los ángulos agudos de un triángulo rectángulo? ¿cuánto suma? no los ángulos de un triángulo sino los ángulos agudos de un triángulo rectángulo ¿cuánto suma? 90 ahora sí 90 son complementarios entonces podríamos decir que 3x Más 9 Lo dejamos en 6 Lo copiamos, nada más Solo lo estoy copiando Más 7x Menos 3 En Cente Será igual A 90 grados ¿Estamos o no estamos conformes con esto? He dejado un espacio por algo Que voy a hacer Pero tú solamente le he decorrido esto de acá ¿Es o no es correcto? ¿Es o no es correcto? ¿Está bien lo que he puesto o no está bien lo que he puesto? ¿Está bien o no está bien? ¿No? ¿Sí o no? De nuevo ¿Qué son? ¿Ángulos agudos? ¿De un triángulo rectángulo? ¿Cuántos suman? ¿90? Entonces simplemente los pongo Suma 90 ¿Está bien o no? Ah ¿Está bien o no? ¿Ahora sí? ¿La viste o no la viste? No la veo, profe Hace tiempo que no la veo Por la pandemia Me dejó Se encerró en su casa Su papá no la dejó salir Y no la veo Solo por Zoom Ya terminamos Entonces Eso es correcto Listo, profe Entonces Esto Como me molesta Hay que pasarlo Muy bien Claro que sí Factor de conversión Lo paso a sexagesimal Por eso dejé ese espacio Entonces multiplico Por su factor de conversión ¿Cuál es su factor de conversión? Lo que quiero sobre lo que tengo 9 Sobre 10 ¿Ya? 9 sobre 10 Vamos a ponerlo Como debería ser ¿No? Sobre 10 Todo así en orden Entonces profesor G con G se va Y ya nos queda pues Ahora De esta forma Todo esto lo copio Lo voy a copiar Lo voy a copiar así Porque me da flojera Volverlo a escribir Todo esto lo copiamos Ahí está Ponemos más Más Operamos aquí Sería pues No, 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 no Lo que multiplica arriba es el 9 El 10 se queda abajo Despacito Tranquilo Entonces sería 63X Menos 27 Todo esto sí sobre 10 Sexa Ahora sí ya está en sexa Ya está en sexa decimal Y E igual a 90 ¿Estamos bien o no? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Listo Ahora ¿Qué te molesta? Te molesta el 10 Entonces lo que tú vas a hacer es Toda la expresión Lo vamos a multiplicar por 10 Todo lo multiplicas por 10 ¿Para qué? Para despejarla Despejarla Evitar los decimales Todo lo multiplicas por 10 Entonces tendríamos ¿Qué cosa? 30X Más 90 En sexa Ah, pero aquí Para ya no estar poniendo sexa Todo Este Elimino pues Como ya todo está en sexa Ya lo puedo eliminar Ya se puede ir Ya se puede ir Ya se puede ir Entonces ¿Por qué por 10? Por este de acá Eliminar esta fracción Eliminar este 10 Entonces todo lo multiplico por 10 Entonces 30X más 90 Ahí está Es igual a Más 63 Más 63X Menos 27 Y esto es igual a 900 ¿No? Multiplique cada uno por 10 Todo esto por 10 Sale esto Esto por 10 Esto por 10 Solamente se elimina el de abajo Y esto por 10 900 ¿Estamos conformes todos y todas? ¿Sí? Listo Y ahora Ya va apareciendo lo que nos piden ¿No? Entonces 30X más 63X 93X Más 90 Y lo paso todo al otro lado Ya Pasamos todo al otro lado 900 Menos 90 Más 27 ¿Cuánto sale entonces 93X? 90 menos 90 810 Más 27 837 Se acabó ¿Por qué 93? Porque estamos leyendo Leamos bien ¿Qué dice? Calcule 93X Ya está pues Ya lo calculé ¿Está bien o no? Claro que sí Claro que sí Repita A ver Vamos a repetir Me dice Triángulo rectángulo Ángulos agudos Están expresados por estos valores Entonces los dos Suman 90 Puse lo azul Pero lo único que me molestaba Es este que está en cente Entonces lo pasé a sexa Con su factor de conversión Al pasarlo a sexa Queda esto de acá Y como está sobre 10 Me molesta la fracción Entonces multiplico todo por 10 Para eliminar pues esa fracción Ah profe Entonces Esto por 10 Queda esto Esto por 10 Se elimina el de abajo Lo bajo todo lo de arriba 90 por 10 900 Y luego todo esto se va Y luego ya es una ecuación Pues de una zona incógnita 93X Sale 837 Clave de barco Clave de barco Uy No, no, no Ahora sí Vamos a sacar la captura Y vamos a jugar el siguiente ejercicio ¿Está bien o no? ¿Se entendió, no? Confirma, a ver Creo que sí se entendió No creo que había ningún problema Si no Me escribes Ya me preguntaron Los que se habían perdido ¿No? Vamos entonces con el siguiente Reemplaza Aquí Reemplaza X A la A la X A la X Vamos a ponerle un A ¿Estamos bien o no? Le ponemos un A Oye profe Entonces aquí tenemos que S Es igual a un A Más 2 C Vamos a ponerlo al revés C Mira cómo será C es igual a un A Más 4 ¿Estamos bien o no? S Es igual a un A Más 2 Y ven para tu libro Pero sé quién es C es un 10k Y ese quién es Es un 9k Mira Y aplicándole el teorema del ojo Para que salga en un solo paso Resto hacia abajo Resto hacia abajo Y tengo A menos A Se va 4 menos 2 2 10 menos 9k Ya tengo el valor de k Solamente restando No ¿Cuál divide? Resta Recontra Buena el 1 Resta Sí, mira El ojo sale ¿La viste o no la viste? Claro ¿Tú ibas a dividir? Claro Ahí nomás Aplica el teorema del ojo 2 es igual a k Entonces Ya tengo r Entonces aquí R Es igual a pica sobre 20 Pero no Pero no importa Así se aprende Así uno va adquiriendo experiencia Viendo que Se puede hacer Y que no se puede hacer Que método es más Rápido Entonces Eso es importante Ese es el proceso de aprendizaje Entonces aquí operamos K vale 2 Entonces reemplazo Pidécimos Pidécimos Se acabó el ejercicio Clave de avión ¿Está bien o no? ¿Sí o sí? Claro que sí Muy bien Listo Vamos a capturar Espérate Me salió medio cortadito Se me cortó el ejercicio Vamos con la siguiente Ahí está A ver de nuevo X a la X a la X Es un A Entonces reemplace C Es un A más 4 S Es un A más 2 Pero Por teoría Sabemos que C es un 10K Y S es un 9K Entonces hacia abajo Estamos restando A menos A Se van 4 menos 2 2 10 menos 9 1 K vale 2 Y como K vale 2 Lo reemplazo En pica sobre 20 K vale 2 2 se va Mitad de 10 Mitad de 20 10 Y sale el pidécimos Cabe avioncito Ahora sí Ahora sí hijita Listo Perfecto Esto es lo importante Vamos con la número 10 La medida de los ángulos iguales De un triángulo isósceles Me dan los dos valores Hay en la medida del ángulo Desigual de dicho triángulo Entonces si son Este Y ojo en radianes Y si son pues este Son los ángulos iguales Podríamos decir que son valores equivalentes ¿No? Podríamos decir que son valores equivalentes Entonces tendríamos aquí Que pasarlo a sexa No tendríamos que pasarlo a sexa Vamos a pasarlo a sexa Entonces tendríamos acá 5 pi Alfa Sobre 24 Lo multiplico por su factor de conversión ¿Cuál es el factor de conversión? 180 sobre pi Ya las unidades no las voy a poner Entonces profesor Pi con pi se va Sacamos Sacamos Sexta ¿No? Podemos sacarle sexta 4 Sexta aquí 30 ¿No? Tengo 30 Aquí 4 Le podemos sacarle la mi Sacamos la mi Y la mi Tengo 2 Tengo 15 Entonces profesor ¿Cómo va a quedar el ángulo? El ángulo va a quedar de la siguiente forma Va a ser igual a Va a ser igual a 15 por 5 75 Alfa Sobre 2 Y eso ya está en sexa Esto ya está en sexa Ya está profe Entonces Esta cochina Que acabamos de encontrar Porque es 180 Por el factor de conversión En gita La formulita Lo que quiero Sobre lo que tengo Quiero sexa Y tengo radianes Lo que quiero Sobre lo que tengo Quiero sexa Que equivale a 180 Y tengo radianes Entonces lo igualamos Lo igualamos De la fórmula Lo que quiero Sobre lo que tengo Decimos entonces que 75 alfa Sobre 2 Será igual a quién? A 30 alfa Más 15 ¿Estamos bien o no? 30 alfa Alfa más 15 Listo querido profesor Entonces el 2 Pasa a multiplicar Sin miedo Sin asco Sin miedo al éxito Lo pasas a multiplicar Así como cuando quieres Hablarle por primera vez Sin miedo Igual a 60 Alfa Más 30 Multiplicándolo por 2 Entonces Ya podemos hallar El valor de alfa Ya podemos hallar El valor de alfa Tenemos Este Que pasa a restar 15 alfa ¿Qué pasó? Ahora sí Igual a 30 Alfa vale 2 Claro que sí Alfa es igual a 2 Alfa es igual a 2 Listo profe Si alfa es igual a 2 Ya podemos reemplazar ¿No? Porque si alfa es igual a 2 Tenemos entonces que 30 alfa es igual a 3 Más 15 Es igual a Es igual a 75 ¿No? Y hallamos El triángulo Disósceles Si acá tengo 75 grados Sexagesimales Acá tengo 75 grados Sexagesimales ¿Cuánto tengo arriba? ¿Cuánto tengo arriba? 30 ¿No? 30 ¿Estamos bien o no? ¿Sí o sí? ¿O no? Está mal ¿Está bien o no? Sí 30 Y 30 Hay que pasarlo a radianes Porque fíjate la fórmula Fíjate las claves Entonces 30 Esto ya de memoria Si no haces tú el factor de conversión Así como dice el 60 Y el 45 Son valores que debes saber de memoria Eso es pi sextos ¿Ya? Esto es pi sextos Y se acabó el ejercicio 30 pi sextos ¿Estamos bien o no? No, no, no ¿Qué dice? No, no, no Espérate Lo borre sin grabarlo Espérate Ahí está Listo Entonces copiamos Ahí está Listo Sigamos La 14 Vamos a la 14 Así me gustan los pedidos Ya cuando tú vas avanzando Y Y pues Trabajamos ¿No? Entonces a ver Hallar Teta Mira Esto está En Centesimales Fíjate Es una G Entonces profesor Esto es 18 Esto es 18 Puesto por el vértice 18 Y acá te voy a dar un truquito Profe Profe Cuando yo tenga Por ejemplo 20G Eso simplemente Quitas el 0 Y multiplicas por 9 Quitas el 0 Y multiplicas por 9 ¿Cuánto saldría? Quítale el 0 Y multiplicarlo por 9 ¿Cuánto sale? Habla Turquito Quítale el 0 Queda 2 Por 9 18 Claro que sí A ver otro Tengo 50 50G Quítale el 0 Multiplica por 9 Se acabó 45 Y así todos Acá tengo 30 Quítale el 0 Multiplica por 9 ¿Cuánto queda? 27 En vez de estar haciendo Factor de conversión Demorándote más Acá te doy un truquito más Entonces acá tengo 27 grados Con esos 27 grados Voy a hacer un ejercicio Sencillo de geometría Y acá le pongo un X ¿Cuánto va a valer X? Será pues Este 180 Va a ser igual a 18 Más 27 Más X ¿No? Todo en 6 No sé por Vamos a ponerlo ya Vamos a ponerlo ahí 6 6 6 6 Al final se va ¿No? ¿Seno? ¿Cuál seno? ¿Seno? ¿He dicho seno? No Nada de seno y coseno Simplemente este Ahorita no hemos visto nada de eso Este ¿Dije seno? No, no Nadie me está preguntando ahí No, no hay seno y coseno No, no hay seno y coseno Muy bien Despeja X 18 18 menos 45 ¿Cuál 45? 135 Claro que sí X vale 135 Pero Nosotros no queremos hallar Este X Queremos hallar El ángulo Teta Y Teta Es El suplemento El ángulo X ¿Cierto o no? O la suma de Ah, bueno Sí, también 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 Es que no manejo mucho geometría Pero sí, tienes razón 45 Más rápido era así Muy bien Claro que sí El de ahí Un punto más en tu examen de emisión De ahí me da tu apellido Para ponerlo ¿Ya? Tenerlo en cuenta No te olvides Entonces 45 Es equivalente a Pi cuartos Pi cuartos Se acabó Clave dedo Clave dedo Ahí está Tienes mucha razón ahí al aire ¿No? 18 más 27 de frente Salía teta Pues ¿No? 45 Pasándole las radianes Pi cuartos Por el teorema del ángulo externo Geometría Claro que sí Ese es ya cuando vas a hacer cachimbo Pues ¿No? Ahí está el cachimbo ya con toda la fórmula ya en la mano Muy bien ¿Se entendió o no se entendió? Muy bien Entonces ya estamos ahí con los futuros cachimbos Quiero ver tu foto Cortándote el pelo No te cortes el pelo antes del examen Como hizo un alumno una vez Se cortó Y no ingresó Entonces Se es payaso ¿Ya? Sí Eso estoy notando Hija ¿Ya? Eso es lo que estoy notando De repente El tipo del ciclo ¿No? Pero no te preocupes Vamos a seguir Vamos a seguir el ritmo Puedo explicar la 10 Vamos a explicar la 10 Pero creo que ya me pasé ¿Ah? Esta es la 10 Pero la 10 ya la hice La 10 ya la hice La 10 ya la hice Ahí está Ya me pasé 3 minutos Voy a volver a explicar rapidito A ver Son ángulos isósceles ¿No? Un triángulo isósceles Entonces son ángulos equivalentes Entonces Este valor de acá Simplemente lo copié aquí Y lo multipliqué con su factor de conversión Para tener esto de acá ¿Ya? 75 alfa sobre 2 Entonces esto Al pasarlo a sexa Queda así Multiplicándolo su factor de conversión Lo que quiero No olvides Lo que quiero Sobre lo que tengo ¿A qué quiero pasar? Quiero pasarlo a sexa Por eso pongo arriba 180 ¿Qué sistema tengo? Tengo el sistema de radianes Por eso pongo pi abajo Lo que quiero Sobre lo que tengo El sistema que quiero Sobre el sistema que tengo Y salía esto Pero como dice que son Los ángulos iguales De un triángulo isósceles Entonces lo he igualado Lo que me salió Lo igualé al otro valor Y con eso Despejé alfa Que me salió 2 Al reemplazar alfa 2 En este paréntesis ¿No? 30 por 2 es 60 Más 15 es 75 Entonces los ángulos iguales Cada uno vale 75 ¿Pero qué me pide? Me pide hallar La medida del ángulo desigual O sea me pedí el de arriba Lo hallé 30 Y luego lo pasé A radianes de memoria Que era pi sextos Si tienes problemas Multiplicas por el factor de conversión Que sería Pi Lo que quiero Quiero radianes Sobre lo que tengo Que es sexagesimales Que es 180 ¿No? Al revés del otro Fíjate El otro era De radianes a sexa 180 sobre pi El otro es de sexa a radianes Pi sobre 180 ¿No? Lo que quiero Sobre lo que tengo Ahora si me entendiste hija ¿Se entendió? Ya me pasé Me voy a quedar aquí muchachos Para que ya Tengan su receso Y llega pues La siguiente clase ¿Ya jóvenes? Ah porque son raros Son raros Son payasos Agua dicen Así son Después ya maduran Se dan cuenta Que están haciendo Sus payasadas Pues chacota Lo hace más que todo Muy bien chicos Gracias a todos y todas Entonces Por la clase El día de hoy Por la atención Nos vemos En la siguiente clase Cuídense bastante Chau chau